Sostro que a la alborada con su fragancia perfumará El aire que yo respiro por ti y suspiro santiagueña Eres suave como brisa que me acaricia al amanecer Padre naturaleza puso belleza en ti mujer Vuela palomita cuéntale algo de mí Dile a la michizosa que ella es la rosa de mi jardín Dile a la muy donosa que ella es la rosa de mi jardín Música Como lluvia de enero así te quiero, te quiero yo Hoy estamos en ruego que apague el fuego de mi ilusión Música Vuela palomita cuéntale algo de mí Dile a la michizosa que ella es la rosa de mi jardín Dile a la muy donosa que ella es la rosa de mi jardín Música 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 Música